En tórax vamos a ver trauma torácico y valvulopatías, los datos más importantes. Recuerden que el trauma torácico es la principal causa de trauma torácico, sobre todo en gente joven, son los accidentes de tránsito. El manejo en la revisión primaria es el ABC, ¿correcto? Y en ese ABC, porque esta es una emergencia que pone en peligro la vida del paciente, debe descartar estas cinco causas, que es la que tienen que acordarse. Estas son las cinco causas que ponen en peligro la vida del paciente, por lo tanto debemos descartar y tratar de forma inmediata. Tenemos acá el neumotor hacia tensión, que habíamos dicho, el neumotor hacia tensión es una emergencia porque acá se acumula en el espacio pleural aire, ¿no es cierto?, de manera masiva, por un mecanismo de válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire solo entra, no sale, solo está entrando. Y al entrar de manera masiva y persistente, miren cómo colapsa al pulmón, ¿no es cierto?, generando disnea súbita, caída del murmullo, y cómo aumenta la presión intratorácica, porque está constantemente ingresando aire, aumenta la injurgitación yugular, o aparece injurgitación yugular, producto del aumento de la presión intratorácica. Siempre piensa en neumotorax cuando te dicen esto, aumento de la sonoridad, eso ya es un neumotorax. O en la radiografía, esto, aumento de la radiotransparencia o radiolucidez, eso también nos orienta a un neumotorax, ¿no? Aumento de la radiotransparencia o radiolucidez. El paciente está hipotenso, ¿correcto?, caída de la presión, hipotenso, taquicárdico, o sea, descompensado hemodinámicamente. Y este es otro dato que nos orienta al neumotorax, atención. Entonces, ¿quién nos orienta al neumotorax? El aumento de la sonoridad. ¿Quién nos dice que es atención cuando el paciente está inestable o desviación de la tráquea o de las partes del mediastino? Eso ya nos indica que el neumotorax es atención. Tratamiento, colocarle el tubo de drenaje, toracotomía, o también llamada toracotomía mínima cerrada, ¿no? Si estuvo en el quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior o media, nunca en la posterior, se coloca en la línea axilar anterior o media. Y si esa aguja, de manera inmediata, una aguja, un angiocatéter grueso en el segundo espacio, en relación con la línea media clavicular, ¿no? Línea media clavicular. Cuando no hay respuesta, cirugía. Esta es la última alternativa. Toracotomía abierta o cirugía de emergencia. ¿Correcto? Segundo diagnóstico, hemotórax. Miren, en el hemotórax hay una laceración del pulmón o laceración de arterias. ¿Cuál es la arteria que más se compromete en el hemotórax? Las intercostales. Las arterias intercostales son las que más se comprometen. Luego está la arteria torácica interna, es la que también se compromete. Va a haber disnia, va a haber también disminución del murmullo, porque se está acumulando sangre, y acá no va a haber injurgitación yugular, acá al contrario, hay colapso yugular, porque el paciente está perdiendo volumen, y al perder volumen, la injurgitación no se presenta, porque hay pérdida de volumen. Y esta es la gran diferencia con el neumotórax, ¿no? En el neumotórax nos dicen aumento de la sonoridad, en el hemotórax nos dicen matidez, matidez. Eso ya es un hemotórax. Y lo confirmo con hipotensión, taquicardia, palidez. Es paciente disneico con palidez, hipotensión y matidez en los campos pulmonares. Eso quiere decir que está perdiendo sangre, es un hemotórax, ¿no? La tráquea no está desviada, está en la línea media. Entonces, esto, recuerden, ya nos habla de un hemotórax. La primera conducta frente a un hemotórax es colocarle tubo de drenaje torácico, toracotomía, o también llamada toracotomía mínima cerrada. Y cuando le hemos colocado el tubo de drenaje, si sale más de 1500, más de 20 mililitros por kilo, o más de 200 mililitros por hora, se llama masivo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos este drenaje por el tubo de drenaje torácico por la toracotomía? Entonces, hacemos cirugía. Cirugía, ¿correcto? Los dos primeros definen el hemotórax masivo. El último define un hemotórax continuo. Y ambos se operan. Sea hemotórax masivo o sea hemotórax continuo, ya hay que operar. Luego tenemos el hemotórax abierto, que a diferencia de la tensión, acá hay un mecanismo de válvula, pero bidireccional. ¿Por qué? Porque miren cómo el aire entra, pero luego sale. Entonces acá el mecanismo de válvula es bidireccional. Esa es la diferencia con el neomotórax a tensión. Acá entra y sale el aire. En el neomotórax a tensión solo entraba. ¿Correcto? Entonces genera disnia, caída del murmullo, y aumento de la sonoridad. ¿No? Neomotórax abierto. Tratamiento del neomotórax abierto, que también es una emergencia que compromete la función respiratoria. Apósito estéril en tres puntos. ¿Correcto? Entonces este apósito estéril cubierto en tres puntos y solamente dejamos una zona abierta para que por ahí salga el aire. No vuelve a entrar, pero está saliendo constantemente. ¿Ya? Apósito abierto entonces. Apósito oclusivo estéril en tres puntos. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos por acá el tórax inestable, bolet costal, o también llamado tórax flotante. Tiene todos esos nombres. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál es la característica? Fractura en las costillas. Fracturas múltiples, ¿no? En tres o más arcos costales, en dos puntos diferentes. Ahí están viendo las fracturas múltiples en las costillas, en dos puntos diferentes, hace que el paciente tenga disnia. Por la fractura, en la parrilla costal vamos a tener deformidad, crepitación, y el músculo cerrato anterior hace respiración. Paradójica. El músculo cerrato anterior. ¿Con quién se asocia en el 70-80% con contusión pulmonar? En un 70-80% se asocia con contusión. Esa es su asociación más frecuente del tórax inestable, boleto, tórax flotante. Conducta, oxígeno, ventilación a presión positiva para expandir el pulmón. Analgesia para mejorar la respiración. ¿Ya? Ese es el tratamiento del tórax inestable. ¿Correcto? Del tórax inestable. Y el último entaponamiento que ya hemos visto algo en cardiología, acá les van a decir, triada de Beck. Y el pulmón está normal. O sea, el paciente está hipotenso, con injurgitación yugular y ruidos apagados. Esa es la triada de Beck, ¿no? Hipotensión arterial, injurgitación yugular y ruidos apagados. Triada de Beck. Pulso paradojal, que es el pulso que baja más de 10 milímetros en inspiración. Y cuando hacemos el examen de pulmón está normal. A diferencia de los cuatro primeros que hemos visto, donde va a haber disminución del murmullo. Acá no. Acá el pulmón está normal, pero el paciente es tipo tenso. Entonces, cuando les digan, ese paciente con trauma torácico, donde el paciente es tipo tenso, pero el pulmón está normal, el murmullo vesicular pasa bien, taponamiento cardíaco. ¿Ya? Pero en cardioséntesis, si no hay respuesta, toracotomía. Siempre la toracotomía es después del drenaje, ¿no? Cuando no hay respuesta. ¿Ya? Entonces, esos son los cinco diagnósticos que debemos revisar en un inicio en un trauma torácico. ¿Ya? Son emergencias porque ponen en peligro la vida del paciente.